de la Comisaría Vecinal Número 7 de la Municipalidad de Lanús, los hermanos Madariaga. Recordemos que son los responsables, o aquellos serían los presuntos responsables en realidad de haber asesinado a Morena, esta nena de 11 años aquí en el municipio de Lanús. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, se sabe que el día de ayer fueron detenidos después de un operativo de seguridad llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Se sabe que estos dos hombres, principalmente en esa comisaría, habían siete personas, cinco demorados y dos detenidos. Estos cinco demorados hacían referencia a que algunos de ellos eran menor de edad y en principio las fuerzas de seguridad hablaban de la posibilidad de una especie de banda que cometía este tipo de delito. Bueno, con el pasar de las horas, con la tragedia que ocurrió y mientras que el barrio estaba completamente conmocionado y dolido, mucho malestar social en las mediaciones de la zona, se empezó a conocer un poco más de estos dos hermanos. 25 y 28 años con una vasta, ¿no? Un vasto listado de antecedentes penales. Uno fue, según informaban las fuentes de seguridad, después de cometer este hecho, ¿no? Después de cometer este delito, se desaparecen, por supuesto, se escapan de la zona. Después de que se escapan, dicen las fuerzas de seguridad que habrían tomado este celular. Un celular que incluso ni siquiera tenía datos, ¿no? Por falta de pago. No tenía ni datos, ni Wi-Fi, ni nada. Era un equipo completamente en desuso, ¿no? Que lo llevan al barrio de Once, en este caso, para poder venderlo. Bueno, las fuerzas de seguridad finalmente lo detienen. Habían siete personas en esta comisaría. Es una comisaría que cuenta únicamente con tres celdas. Algunas dicen que hay alrededor de unos 35 detenidos, ¿no? Por otro tipo de delitos. Y que entonces los hermanos Madriaga estarían en este lugar. Al principio se hablaba de un menor, ¿no? El día de ayer se hablaba de un menor, pero ya quedó descartada entonces esa posibilidad. En las próximas horas, aún sin una confirmación de horario, deberían ser retirados de este lugar para trasladarlos a la fiscalía. Recordemos que la fiscal, ¿no? Que está a cargo de esta causa es Silvia Buzano, titular de la unidad funcional de instrucción número 7. De Lanús, quien ya le dio una carátula a este delito, ¿no? Homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento. Un delito que prevé una pena con una expectativa que puede ser entre 10 y 25 años de presión. Bueno, finalmente entonces, esta historia, ¿no? Que por supuesto nosotros cuando nos acercamos al barrio notábamos ese malestar social, ¿no? Un barrio muy golpeado el día de ayer, porque después de que sucede esto, con Morena, ¿no? A las 7, sobre las 8 de la mañana, cuando estos dos hombres la embisten, la chocan, la golpean, la roban, producto de esto, ¿no? Morena es trasladada a un hospital por acá cerca. Morena que incluso nosotros estamos sobre la calle Guarnes, en donde está esa comisaría. Pero si caminamos unas 10 cuadras, a 10 cuadras de este lugar, es donde ocurrió este hecho. Muy bien. En un rato ya doblemos.